Dios escribe mejores historias. El 15 de diciembre de 2019, yo me fui de Puebla con una maleta llena de sueños rotos. Y en medio de un año caótico, lo que empezó con mensajes de texto, con Whatsapp, fue un escalando a llamadas, y después un viaje en el que te pedí que fueras mi novia. Tú has sanado mi corazón. Yo prometo amarte por la eternidad y un día. Aunque la distancia nunca fue fácil, muchos kilómetros de por medio nos separaban solamente de un abrazo, sin duda volvería a recorrer ese camino las veces necesarias. Porque decirte que sí, ha sido un gran viaje. La mejor decisión fue comenzar a escribir nuestra historia juntos. Y creo firmemente que los mejores años están por venir. Prometo amarte por la eternidad y un día juntos. Y hoy es el primer paso. Te amo mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! Dios escribe mejores historias y nuestra historia es una de esas.